Expender los medicamentos que tanto requiere nuestro pueblo motivan estos esfuerzos constructivos. Tienen como objetivo garantizar la correcta conservación de los productos y mejores condiciones para quienes aquí trabajan. Nosotros en el municipio contamos con siete farmacias, te explico, siete farmacias que son productoras también de la medicina natural y tradicional. Este año tenemos entre los planes de deparación y mantenimiento, la deparación de esta farmacia que es la farmacia piloto, las de todas las farmacias del municipio y tenemos también la farmacia de potrerillo. En las farmacias de cruces ahora mismo se prioriza además la venta de medicinas a ancianos y a otros grupos vulnerables cuando el país se enfrenta a esta compleja situación sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2. Se reciben todos los tarjetones de los pacientes de la tercera edad, se analizan, se hace un listado de la necesidad de esos medicamentos y ya se tiene para la entrada del medicamento el lunes ya contabilizado lo que se necesita. También cuando llegue el día del medicamento la venta se realiza de la siguiente manera. Ya vendidos todos los medicamentos a las personas a la tercera edad, en el caso de la cola se le vende a los... se dedica a un trabajador para la venta de los impedidos embarazadas y es de estos de los trabajadores para la venta del pueblo. Ese día se paralizan todas las labores y la labor esencial es la dispensación de medicamentos. Impermeabilizar los inmuebles y reparar elementos de la carpintería destacan dentro de las labores más significativas, las cuales son impulsadas por las autoridades del municipio, como regalo a los crucenses quienes ostentan la sede provincial por el 26 de julio de este 2020. Anai González Figueredo, Notizur.